Ya la pieza empieza, quiero que tú te envuelvas, quiero que tú te muevas ¿Dónde está mi gente? Hasta que se ponga bien caliente, que se mueva, que se mueva la gente Ahora mira como ya tú te enciendes, nada te va a pasar ¡Que se oigan! ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Y dice Ya la pieza empieza, quiero que tú te envuelvas, quiero que tú te muevas Hasta que se ponga bien caliente, que se mueva, que se mueva la gente Ahora mira como ya tú te enciendes, nada te va a parar Hasta que se ponga bien caliente, que se mueva, que se mueva la gente Ahora mira como ya tú te enciendes, nada te va a parar Oh yeah mi gente, de Dios, desde no, te caliente No pero, I am very different to them te No Latino, them call me cool in China, they are they Representing Macayal, making a no say that me nali Homilance like idiot, trying to do the will of God Recount to the big heart, my fist is, I'm a mix it all All night long we all go celebrate and show Santa God is a fire at night If you like, give me the light This is light and the guy, yeah, yeah Volume 3, best of some misan My fists and beat, my cast But with the best of man, tell you no Hasta que se ponga bien caliente Que se mueva, que se mueva la gente Ahora mira como ya tú te enciendes Nada te va a parar Este no comienza yo si tú no te paras Cambia esa cara, dale con las palmas Dale con las palmas, dale, dale con las palmas Vamos ya llegó tu tiempo, vamos bien y siéntelo Suéltate un poquito pa' que veas como cambia todo Deja lo que se mueva desde arriba pa' de abajo El centro va quitando en tu pecho con el bajo Y si verdaderamente quieres dar un cambio Hay que provocarlo